El movimiento populista nunca sucedió. Traducción por F. Mezuko. La elección de este año en la Argentina ha elevado a Javier Milei al estrellato internacional. Sus presentaciones casi teatrales, su pasión histriónica, su energía frente a las cámaras nos recuerdan a Trump, Bolsonaro y otros campeones maníaco-carismáticos anti-establishment de los años recientes. Estos emergieron mayormente como resultado de la justificada desesperación popular ante el fracaso de los gobiernos contemporáneos en resolver el problema de la decadencia de la vida. Ciudades echadas a perder por el crimen, esclerosis económica, una inmigración en masa con rasgos de ultratumba. Ni siquiera es correcto llamarlos populistas, como cuando, debido al eclipsamiento de individuos como Trump y Bolsonaro, diversos analistas saltaron a escena más o menos entre el 2020 y el 2021 para proclamar que el movimiento populista está acabado, los tecnócratas globalistas han triunfado. Dicho marco conceptual confunde el problema moderno fundamental, el cual es el declive del capital humano, un hecho de la vida que puede ser reconocido primero que nada en la gobernanza mundial. En algunos países fue posible etiquetar a los críticos de los gobiernos retardados como populistas, pero esto no fue así en todos lados e incluso en Brasil. Bolsonaro no fue electo por el voto de los pobres y de los muchos, sino a hombros de una campaña en contra de los demagogos rojos de izquierda que habían llevado a la economía y la vida de los brasileños hasta el borde del abismo, y en representación de los campesinos de buen pasar y de la pequeña burguesía. El marco de que un movimiento popular, que de hecho nunca existió y nunca fue el quid de la cuestión, está acabado se basa también en una serie de sucesos fortuitos individuales, en particular el carácter, las experiencias y decisiones de Bolsonaro y Trump mismos. Más sus vacilaciones personales no significan que los problemas que llevaran al ascenso de estos hombres en un primer momento hayan desaparecido. Ni son estos problemas un ajedrez maquiavélico en cuatro dimensiones llevado a cabo por alguna élite realmente competente y operando desde las sombras, que de hecho estaría usufructuando el desorden. No hay un cínico operador de los acontecimientos, las cosas son realmente así de estúpidas, y no hay nadie competente al mando del timón. En consecuencia habrá Trumps, Bolsonaro y Millés apareciendo casi cada año, y no todos tendrán el mismo hándicap personal. Las próximas décadas serán probablemente excitantes. Millés saltando al estrellato, sin embargo, ha llevado algunos momentos incómodos cuando varios del ambiente disidente y anti-establishment, tanto de derecha como de izquierda, han prestado especial atención al contenido de sus palabras más allá del factor comedia. Rápidamente notaron que él es un libertario, clamando por la reducción de los gastos públicos, los programas de gobierno y el tamaño del Estado, y llamando a eliminar numerosas dependencias públicas. Esto atenta contra los temas de discusión disidentes que han emergido desde el 2017, que denuestan al libertarianismo como una ideología chata y básica, asimilando toda la retórica libremercadista a la vieja guardia del Partido Republicano de Estados Unidos que Trump destruyó en las primarias del 2015 al 2016, y que están basados en general en posiciones populistas en lo económico o nacionalistas económicas vagamente identificadas con Steve Bannon o llamadas banonitas. Como todos los temas de discusión perdurables, estos guardan algo de verdad, tal vez incluso un 60% de verdad en ellos. El libertarianismo, tanto en la forma impulsada por los ideólogos teóricos, sean del Instituto Mises o del Cato, como en la forma de una politicidad limitada impulsada por el ala Jack Camp del Partido Republicano, ejemplarizada en nombres como Paul Ryan, fue ampliamente desacreditada no sólo por Trump, sino también por los manifiestos fracasos en los años que antecedieron al 2016. Los fallos fueron de dos tipos. Una discusión completa de estas fallas en la retórica, la práctica, o en el caso del libertarianismo de estilo genuino y auténtico a Laurent Paul su simple ineptitud para competir en la arena política democrática, cualesquiera que fueran las razones de ello, sería una discusión muy interesante, pero debe ser dejada de lado para otro momento. Quiero referirme por un instante al consenso populista económico Iván Onita que ha emergido en los últimos años entre los ambientes disidentes así llamados de derecha, y que es actualmente promovido en sus revistas y publicaciones más importantes como la voz pública de una supuesta resistencia. Es debido a la amplia aceptación de esta ortodoxia, en realidad un conjunto de temas de discusión poco y mal examinados, que la derecha suena cada día más como una versión del profesor universitario marxista y chomskiano vestido de aburrido traje gris, zumbando acerca del FMI, el Foro Económico Mundial, el neoliberalismo, el supuesto problema del hipercapitalismo y el capital, la atomización social, la destrucción de las comunidades nativas y tradicionales, a la par que pasa atropellando. Con una especie de temblor engreído y grandilocuente en pos de un compromiso con el socialismo, un análisis de clase, una democracia de la clase trabajadora postracial multirracial, ¿cuál si éstas fueran las ideas más novedosas y revolucionarias? Y como si existiera la perspectiva genuina de llegar a ser la vanguardia de millones de proletarios urbanos contra el orden burgués anglo-liberal. Podría ser mala idea tomar como válida la palabra de Paul Ryan cuando dice de si representar el libre mercado, el libertarianismo o la libre empresa, como podría ser también mala idea el creer que Jonah Goldberg del Goucher College está en lo correcto con su definición de socialismo. Pero de nuevo, esta es una discusión para otro momento. Este tipo de personas estuvieron en el poder en la Argentina durante décadas y no han provisto lo que uno pensaría que el pueblo anhela que le provea el gobierno, basados en la expresión del interés directo de las masas durante los años 2015 y 2016 y antes de que los intelectuales y expertos comenzaran con su campaña de ofuscación. La Argentina ha tenido gobiernos banonitas y nacionalpopulistas en lo económico por décadas y elevados al cuadrado. Los argentinos obtuvieron un 100% de lo que los banen y los socialistas conservadores, la derecha disidente, alternativa o cualquiera sea el epíteto de moda con que se designen a sí mismos, todo lo que éstos están ahora demandando, todo lo que está siendo exigido y mucho más. Por décadas esta ha sido la situación en la Argentina. Todo en la retórica, pero también en las prácticas políticas, impuestas a punta de pistola las más de las veces. Perón aplastó completamente a las clases altas terratenientes y trajo consigo una economía nacional populista, rompiendo en particular con la intromisión de los ingleses y a menudo invocando un lenguaje comunitario tradicionalista y los valores familiares. Si se quiere socialismo conservador, hete aquí su ejemplo en acción, a pleno, y ved luego sus frutos aportados tras el correr de las décadas. Considérese por ejemplo que las puertas de la Argentina han sido abiertas hasta saltar los gosnes a la migración masiva descontrolada. Esto ha sido realizado a pesar del lenguaje nacionalista y populista económico que los banonitas invocan en los Estados Unidos y que los peronistas han usado aún más agresivamente en la Argentina. Encuentro fascinante, por cierto, que todas las regiones y naciones con sistemas semejantes de izquierda populista o de izquierda en lo económico comparten los mismos resultados. Así en Irlanda, así en el país vasco en España, donde la ETA constituye el espíritu de tal región y que junto a los kurdos del PKK conforman las facciones más leales a la internacional de izquierdas nacionales. Muy nacionales, pero todas ellas están inundadas de inmigrantes. El investigar acerca de las razones del por qué suceda esto lo dejaré nuevamente para otro momento, más sospecho que, si bien cuando están fuera del poder dichos partidos insinúan que los inmigrantes son dejados entrar como mano de obra barata por una conjura del gran capital o por perversos y taimados capitalistas que planean construir alguna estación orbital para ellos al estilo de la película Elysium. Y entonces ellos prometen, tal vez honestamente, a las clases media y media baja el que detendrán esta inmigración y mejorarán el mercado de trabajo, los salarios y sus condiciones económicas. Más una vez en el poder, los partidos de izquierda populista descubren que los inmigrantes nunca fueron traídos por los capitalistas con razones maquiavélicas, que a lo sumo, los capitalistas habían sido sobornados. Y no todos los capitalistas sino sólo algunas industrias a las que se les permitió sacar tajada y que por ello acataron, aunque no queda claro si su voluntad de obedecer o no habría sido relevante en absoluto. Descubren que los inmigrantes han sido traídos principalmente como clientela política y herramientas políticas para la izquierda, traídos por aquellos que se enfrentan a los ricos. Nebulosa definición siempre cambiante que a menudo incluye también a la mayoría de la clase media. Y entonces la lógica de esto es irresistible para los partidos populistas en lo económico una vez instalados estos en el poder por algún tiempo, sin importar la retórica inicial acerca de la pauperización del proletariado finalmente llevada a cabo por medio de la inmigración masiva. Si nuestra postura es la de los muchos pobres y conservadores contra la decadente y depredadora elite y los ricos, ¿por qué no llegaríamos a ver a los millones de pobres extranjeros con valores familiares y decentes como nuestros aliados? Los populistas en lo económico, incluso cuando expresen abiertamente retóricas nacionalistas y étnicas en sus comienzos, las abandonarán siempre a éstas en favor de importar nuevos clientes y les es racional el hacerlo. En muchos casos, por cierto, no tienen ni siquiera un lenguaje específicamente etnocultural, nacional o racial distintivos. Muchos de la derecha son tontamente llevados de las narices cuando alguien de izquierda empieza a embaucarlos con su relato contra el globalismo, el FMI, el anglo-liberalismo internacional, las élites transnacionales y tales cosas, pensando que tal personaje debe sin duda querer preservar las características demográficas y culturales de su región o país en particular. Pero esto no es casi nunca el caso. La importación de millones de paraguayos, peruanos y bolivianos en la Argentina, o los inmigrantes en el País Vasco o Irlanda podrían en realidad llegar a ser vistos como si estamos importando gente de buenos valores familiares que se alzarán a nuestro lado en solidaridad con los nativos y en contra del globalismo, el capital y la atomización neoliberal. Y esto es de hecho lo que sucede. En la Argentina la retórica en torno a quién es el enemigo ha cambiado de modo sutil pero indubitable desde la vieja guardia del rico y anglófilo de Recoleta durante los tiempos de Perón a los actuales apáticos, decadentes niños ricos blancos de Buenos Aires que no quieren hacer un trabajo manual honesto y sólo quieren realizar una labor intelectual o ir al cine y comer tostadas con palta, al carajo con ellos. Yo soy un orgulloso hombre sindicalizado y el pachamamero de Bolivia es mi aliado contra estas élites. De hecho era igual en tiempos de Perón, sólo que él no tuvo que importar nacionales extranjeros por aquel entonces. Como otros populistas sudamericanos trajo no europeos, clase trabajadora, gente que era la sal de la tierra de las provincias, comprando sus votos con hospitales, bienes materiales, servicios. Y logró que ellos fueran sus clientes políticos en contra del rico terrateniente de la vieja guardia de Bramines. Es la historia de Franklin de Roosevelt bajo otros shopajes y la historia de la senectud y muerte de las naciones modernas en general bajo las diversas formas de la mafiocracia o democracia de masas. Debe agregarse también que fue durante el régimen de economía populista de la clase trabajadora de los que son la sal de la tierra bajo el peronismo socialista conservador que la Argentina devino una de las primeras naciones en el orbe en legalizar el matrimonio homosexual. Pero tal como en materia de identidad nacional, también la moralidad colectivista conservadora y religiosa o el moralismo en política y la retórica de tales partidos significa una cosa en sus orígenes y otra enteramente diferente luego. Al final es siempre la misma izquierda, que nos ha dado vueltas alrededor durante décadas y con los mismos resultados, los cambios sólo son cosméticos. El tema de cómo el populismo económico y la izquierda siempre traicionan al nacionalismo real es muy interesante y debe ser explorada en detalle, pero su fracaso en cumplir en concreto con sus promesas económicas es la gran razón real detrás del ascenso de Millet y hoy en la Argentina. Décadas de obtener todo lo que el ambiente político disidente norteamericano está demandando hoy ha dejado a la Argentina compitiendo contra Venezuela cuando debería estar compitiendo contra los Estados Unidos, dado sus talentos naturales y su capital humano. No hay mejor ejemplo en el mundo moderno en el cual un mal gobierno y una mala cultura en concreto han destrozado tanto un país, que de otra manera posee tanto los recursos naturales como el capital biológico humano para no sólo ser bello sino realmente grandioso. A diferencia del este de Europa u otras partes de Europa, la Argentina no tiene excusas, no sufre hoy ocupaciones de Rusia o de otro atacante, ni siquiera hay guerras, ni desastres naturales. Clima paradisíaco y aislamiento, clima templado, libre de las pestes. Una población inteligente, altamente letrada y culta. Todo arruinado por malas decisiones políticas, una cultura política terrible y tal vez malos elementos de la cultura en general. Y todo devastado por el populismo económico que conlleva impuestos aplastantes, regulaciones en nombre de la justicia social que destruyen cualquier intento de empresa y que a la postre conduce realmente a la esclavización de la parte buena, inteligente y talentosa de la población y su transformación en una unidad servil para la provisión de bienes a los muchos tontos, morenos y estupidizados, de modo tal que esos muchos puedan votar por políticos miserables que invocan para sí un lenguaje. Sindical santurrón y engreído. Es así de simple. La izquierda está en lo correcto en que el libertarianismo en la Argentina sería una supremacía blanca de facto. De hecho están en lo correcto sobre esto también en los Estados Unidos, excepto que el conjunto de expertos de la derecha disidente se ha convencido a sí mismo de que la clase trabajadora blanca, que ya está en la actualidad altamente grabada por impuestos a nivel local, se beneficiaría no por una eliminación de las desventajas legales raciales en contra de ellos y sus hijos, así como de una baja de sus impuestos. Eso sería neoliberalismo, libertarianismo, sino a través del socialismo. Populista conservador, esto es, esquilmándoles más impuestos a ellos y luego canalizándolos de vuelta bajo la forma de créditos y servicios tras haber sido previamente filtrados y lavados por las manos de numerosos empleados del gobierno. ¿Quiénes son estos empleados? Pues, nadie de la Outrad ni de la Outrad van onita, ni gente del conjunto de expertos socialistas conservadores disidentes, dado que ninguno de ellos ha logrado entrar a la burocracia gubernamental, sino las Jennys y los Bryans. Capaz prohibir la pornografía sirva de algo. Pero es tan trillado invocar la libertad. No quieren terminar siendo vistos como un Paul Ryan, ¿no? La esquina en donde se arrinconaron a sí mismas las facciones anti-establishment, especialmente las de Francia y Norteamérica, aunque también de otras partes de Europa, es el rincón desde el cual, luego de unos pocos años de intercambiar mensajes simplistas a través de un juego idiotizado del teléfono descompuesto, se han vuelto incapaces de ver la realidad desnuda al menos en lo que ataña a la Argentina, y son incapaces de ver el por qué alguien como Milley está en ascenso allí no a pesar de, sino gracias a, su retórica y promesas de libertad, esto podría ser difícil de superar en los años venideros. Es la retórica de perdedores la que obscurece la realidad de la vida altamente regulada, asfixiantemente controlada en Norteamérica y Occidente debajo de absurdos eslogans tales como el hipercapitalismo y la atomización, y que asumen erróneamente que la juventud europea, o francamente cualquier otra clase de juventud talentosa, precisan de la ayuda y protección del gobierno más que necesitar que el gobierno les quite la bota de encima de sus cabezas. Es más fácil ver esto en otro país y en otro mundo, donde tal vez los temas en discusión no han meticulosamente encubierto todavía la realidad que hay delante de nuestros propios ojos. He aquí someramente, de mi experiencia en la Argentina, algunas cosas que recuerdo vívidamente, una empresaria de origen croata nacida en la Argentina, dueña de una confitería con un café inusualmente delicioso y facturas de los Balcanes, quien, una mañana llevada por la conversación, estalló en lágrimas ante mis ojos por el prospecto que deparaba el futuro a sus nietos en la Argentina. Todos ellos inteligentes, altamente educados, trabajando en profesiones liberales, y absolutamente todos ellos exprimidos hasta el tuétano por un gobierno que les extraía la mayor parte del ingreso, mientras los sermoneaba duramente por su identidad y deseos individualistas atomizados, y les recordaba su obligación de dar a la sociedad y la comunidad, que se espera por razones morales, sea a su parte marrona. Todos ellos detentaban un estilo de vida y unos recursos materiales que serían considerados como mucho como de clase media-baja en Europa o Norteamérica, incluso ni eso. Todos empobrecidos por un gobierno que insiste que los trabajadores profesionales son chupasangres excesivamente pagos que se alimentan de la energía vital del trabajador que es la sal de la tierra. Cada persona inteligente que busca o quiere un trabajo medianamente aceptable se queja por las mismas cosas en la Argentina, impuestos aplastantes, una sofocante falta de oportunidades, y una altanera, movilizada en parte racialmente, clase trabajadora que es pagada mejor que ellos y a la que le es permitido actuar con una arrogancia sin límites. Los choferes de colectivos ganan el doble o el triple de lo que ganan los profesionales. El exprimirlos a fondo fiscalmente de todo su dinero se realiza en pos de una clase trabajadora multiracial, es decir, de la clase subalterna no blanca. Es en gran parte lo mismo en Norteamérica y cada vez más en Europa, sin importar la absurda retórica hipercapitalista. Lo real y concreto de la vida moderna actual para toda persona inteligente o ambiciosa es ser esquilmado hasta el hueso en nombre del ciclo. No puedo mencionar plenamente el ciclo en estas páginas, pero, sintéticamente, es ser exprimido hasta quedar seco para que una Jenny obesa pueda expirar alegremente en un hospital público tras los heroicos esfuerzos de médicos profesionales inevitablemente mal pagos, y luego de una vida completa engordando a base de snacks y comida chatarra. Este es el ciclo de la economía moderna. En la Argentina este ciclo se ha vuelto inexorable y omniabarcador. Los altísimos impuestos no proveen ningún servicio público de valor, ni una vida política o social comunitaria real, ni calles limpias. Hay villas y mini ciudades de casas de chapa y cartón con inmigrantes incluso en los barrios más pudientes de hoy. Reiteramos, de alguna manera las décadas del lenguaje moralista en torno al hombre trabajador y el populismo económico y en contra de las élites globalistas no han detenido ninguno de los males que los disidentes en Occidente achacan a. Algo denominado neoliberalismo, sino que los han exacerbado. Milley es el último de una larga serie de manotazos de ahogado y de intentos probablemente condenados al fracaso para detener esto, la lógica de la democracia. Es posible a veces que, bajo la lógica de la democracia de masas, el tomar de aquellos que trabajan y que poseen para darles a aquellos que no a cambio de sus votos, y si nos quedamos sin estos últimos, simplemente importarlos de cualquier lado bajo la cantinela humanitaria, esto sea detenido por algún tiempo. Bajo esta lógica las cosas llegan periódicamente a una tan mala situación que esporádicamente se forman diversas coaliciones y se puede llegar a elegir a alguien como Milley o, antes que él, un Macri. Pero estos hombres pronto descubren que para lograr sus objetivos son necesarias reformas tan extremas que tornarían inevitable una revolución o incluso una guerra civil. Por lo que se rinden y el proceso continúa hasta la próxima crisis. Pero esto no acaba ni puede acabar, hasta que se acaba con todo. Es fácil ver cómo terminaría un país como la Argentina, y probablemente lo está haciendo ahora, yendo a su descalabro total como nación. Algún territorio con ese nombre existirá en quizás 50 años, pero no estoy siquiera seguro de que será así llamado. Podemos ver el resultado final de todo lo que he dicho, ninguna persona ambiciosa, inteligente, quiere ser esclavizada a este tipo de situación eternamente, motivo por el cual a donde sea que uno vaya, sea Costa Rica o España, u otras partes de Europa, vemos jóvenes argentinos que se han escapado. Las descabelladas leyes de protección de la mujer son otra parte de esta fatídica historia, y otro beneficio de las décadas de democracia económicamente populista y antiglobalista de los trabajadores. El denunciar al hombre es el derecho absoluto e inalienable de toda mujer, y sin el debido proceso ante la ley el hombre verá arrancado sus derechos y su vida destruida por cualquier denuncia, sin importar la frivolidad de éstas o su falta de evidencias. El quejarse contra este estado de cosas en los círculos de la derecha disidente norteamericana también se ha vuelto algo de mod. Uno no quiere volverse uno de esos aburridos tipos de la manosfera, ¿no? Lo que es realmente importante es el populismo económico y acabar con las élites globales capitalistas. De este modo la Argentina podría convertirse también en el primer país donde una parte significante de los hombres ha tenido que huir escapando de una literal persecución política a manos del feminismo militante. Es también, a causa de la idiotez del populismo económico, el país que ha aprendido mejor y más extensamente a disimular y esconder expertamente la riqueza, y por ello los más pudientes, o bien han huido, o están huyendo, o han aprendido a través de la corrupción y otros medios a ocultar la riqueza productiva en paraísos fiscales. Puedo seguir y seguir con esto, pero todos los ejemplos apuntan a lo mismo, el final es el de un país que acaba despoblado, o al menos despoblado de un gran porcentaje de sus hombres, de su población europea hábil y bien calificada, y de su riqueza, junto a todos aquellos otros elementos esenciales que le dan su ser como el país particular que es. Entonces mi presunción es que eventualmente en el futuro y en los lindes de este mismo siglo cesará de existir. Alguien como Milley podría dar vuelta a las cosas, pero sólo a través del abandono completo de la democracia y la militarización del gobierno. Los Estados Unidos seguramente no permitirán esto. Podrán permitirlo en El Salvador para detener a las bandas criminales y la violencia, pero seguramente no en la Argentina para detener a la versión local del marxismo racista, que es además el propio programa de los gobernantes norteamericanos. Más la historia nos presenta últimamente numerosas sorpresas y algunos pueblos están exteriorizando ocultas e inesperadas fuentes de energía e ingenuidad. Espero estar equivocado. Y que Milley o alguien más detenga este proceso en Sudamérica y dé el ejemplo a los otros, pero es harto improbable. El más probable futuro, y en gran medida ya el presente, de la Argentina es interesante, porque la solución es si será la emigración masiva de sus más capaces, sus riquezas y, pronto eventualmente en las próximas décadas, de la mayoría de sus exponentes bellos, talentosos y de tipo no pigmeo. ¿Pero a dónde quedará lugar para escapar al final? ¿Pero a dónde quedará lugar para escapar al final? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!